Para empezar el día Chiapas es de las dos entidades federativas con menor población que utiliza el transporte público para dirigirse al trabajo o escuelas con el 23.8%, solo por arriba de Baja California con el 20.3%. Desde el pasado mes de septiembre los créditos solicitados ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, en pesos, pueden calificar para el programa Borrón y Cuenta Nueva, el cual es un programa de regularización que no provoca un cambio en la mensualidad. El Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Movilidad Urbana convocó al concurso de fotografía Latidos del Río Sabinal con el propósito de resaltar la belleza del río y promoviendo su conservación a través de fotografías tomadas por la ciudadanía participante. La fecha límite de inscripción es el próximo 31 de octubre hasta las 16 horas. Las bases están publicadas en la página del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez. La diputada federal del Partido de la Revolución Democrática, el PRD, Olga Luz Espinoza Morales, es la mejor y única propuesta del sol azteca para contender por la gubernatura de Chiapas, informó Jesús Zambrano Grijalva, presidente de este instituto político. El dirigente del partido Morena, Mario Delgado y Claudia Sheinbaum, coordinadora de Defensa de la Transformación en el país, sostuvieron una reunión este lunes con las y los aspirantes que pasaron a la encuesta final en el marco del proceso de definición de las coordinaciones de defensa de la transformación en Chiapas y ocho entidades más. En la entidad contenderán Patricia Armendariz, Rosa Irene Urbina, Cecil de León, Eduardo Ramírez Aguilar, José Manuel Cruz, José Antonio Aguilar Castillejos y Carlos Morales Vázquez.